Buenas tardes, Raquel. El 60% de los casos de trata de personas registrados en Nicaragua corresponden a Chinandega, un departamento ubicado al occidente de este país. Eso refleja los resultados del estudio sobre casos de explotación sexual comercial en Nicaragua, elaborado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Específicamente, ese estudio se centró en el departamento de Granada, característico por ser una de las zonas turísticas, y también en Somotillo, zona fronteriza con Honduras, y también se incluyó Guaspán, uno de los puntos donde esa explotación sexual es vista como normal, y eso es lo que preocupa a esa institución. En Granada encontramos, a vista y paciencia de toda la sociedad y de las instituciones, casos de explotación sexual comercial infantil y de adolescente, y sin embargo, muy poca judicialización. Esto significa que no hay casos de denuncias ni de juzgamientos. Apenas encontramos cinco casos en los últimos cinco años. ¿Qué significa eso? De que no están siendo judicializados y están cayendo en la impunidad. Y eso tiene que ver con una serie de características de Granada como ciudad turística, en donde hay oferta y demanda para la explotación de niñas, niños y adolescentes. Encontramos un elemento nuevo que no lo habíamos visto en años anteriores, que es la explotación sexual comercial de adolescentes de la diversidad sexual. La explotación sexual comercial infantil tiene diferentes manifestaciones y aristas, y una de estas es la trata de personas, la trata infantil particularmente. Se supone que por la comunicación transfronteriza que hay en Guasaule, con El Salvador y Guatemala, se hace mucho más fácil la relación entre las redes de trata. Las analistas destacaron que en Nicaragua aproximadamente se llega a los 100 casos anuales de trata de personas, y que aunque la cifra todavía es baja, se tienen que hacer mayores esfuerzos coordinados con las diferentes instancias de esta nación, para así lograr que se disminuya esa trata de personas. Por el momento, nosotros retornamos a Estudios Centrales de CB24 Noticias.